El menhir Castelforte, una vez llamado Crochiquie, toma su nombre de un feudo en el territorio de Taviano, donde se encontraba originalmente, cuando fue descubierto y catalogado en el siglo XIX por Cosimo de Giorgi. Posteriormente, este menhir fue descubierto por el investigador Pino de Nuzzo, en el territorio de Rácale, a pocos metros de las afueras de la aldea de Castelforte, antiguo asentamiento rocoso racalino. Desde entonces, el menhir fue rebautizado como Castelforte. Se cree que los menhires tenían una función ritual específica en el pasado y su conformación sugiere una simbología fálica. Tal vez fueron utilizados durante ritos simbólicos primitivos para la fertilización de la grandiosa, la Madre Tierra. Los dólmenes son el segundo testimonio del megalitismo del Salento. En Rácale está el dolmen Specky, también llamado Ospina, que por desgracia no se puede admirar en su esplendor original, ya que se ha convertido en ruinas desde hace mucho tiempo. Se encuentra al pie de la colina de los Espejos, en el antiguo camino rural que conduce de Rácale a Torre Suda, cerca de la masería homónima Ospina. La hipótesis inicial, de gran encanto, vio al dólmen como un altar de sacrificios, aunque muchos eruditos identifican ese megalito como una especie de tumba prehistórica. El tercer testimonio del megalitismo del Salento es constituido por las especies, que son pequeñas colinas de piedras apiladas en los puntos más altos del territorio. Muchos investigadores creen que las especies eran tumbas monumentales erigidas en honor a un jefe o líder. Por esta razón, muchas especies del Salento han sido destruidas para desenterrar tesoros hipotéticos de los que están cubiertas. Esto fue la llamada Aquiatura.